Hoy vamos con Maribel Guardia, que dedicó desgarrador mensaje a su fallecido hijo Julián. Una de las frases que llaman la atención es, transitando en un túnel de dolor. Suspirando por ti, mi niño precioso, yo aquí transitando en un túnel de dolor, pero agarrada de la mano de Dios. Se puede leer en el mensaje, hace unos días Maribel viajó a Veracruz para hacer la obra de teatro Lagunilla, mi barrio, y una fan le hizo un regalo muy especial en memoria de su hijo. Conmovida por el obsequio, recibió la actriz, compartió un video en el que entre lágrimas agradeció por cada una de las muestras de cariño que le han dado sus fanáticos para ayudarla a sobrellevar la pérdida de Julián. Dice que ha recibido cuadros, fotos, dulces, flores, videos de su hijo que le han hecho, y todo eso ha sido un bálsamo al corazón. Pero, pues definitivamente la frase, estoy transitando en un túnel de dolor, pues es verdad. Pues es que ya, pues tú lo viviste, ¿no? Tú dices que los primeros días son como de negación y ya después es cuando viene la realidad y es cuando se enfrentan a la realidad y que ya no van a volver a ver al ser querido y es cuando viene el dolor. Sí, diría Jorge Bucay, el camino de las lágrimas. Ese es un camino de las lágrimas, el perder a un ser amado. Es un camino difícil y que además te voy a decir una cosa. Se tiene que recorrer solo. Obviamente con tus apoyos al lado y tu familia y la gente que te quiera, pero al final del día el dolor, y sobre todo una madre, ella lo vivirá sola. Y nada, nada de lo que le digan, o le den, lo va a llenar, obviamente. Besos, Maribel Guardia. Besitos.